Nos encontramos en el lugar de construcción del nuevo cuartel de la segunda compañía de bomberos. Hoy estamos haciendo la entrega a la empresa, a IC limitada, que se va a hacer cargo de la construcción de un proyecto que va a durar aproximadamente ocho meses. Por lo tanto, en el verano vamos a tener este esperado cuartel de bomberos, prácticamente tiene una data de 20 años de espera, y que afortunadamente hemos logrado cumplir con nuestra palabra, cumplir con nuestros bomberos, cumplir con la constitución. Desde que llegamos los desafíos que hemos asumido desde la alcaldía han sido grandotes y enormes, pero nos encanta eso porque tenemos la gente preparada, la gente capacitada para encarar estos problemas. Esto que tenía un arrache lleno de problemas lo resolvimos en un tiempo récord de la mano del gobierno regional que nos entregó los recursos para que hoy empiece a haber alegría, empiece a haber esperanza y se empiece a concretar algo que parecía tan imposible como es este cuartel. Menos palabras, más acciones, más hechos, más compromiso en terreno y en particular con nuestros bomberos. Si ayudamos a nuestros bomberos, estamos llevando a la Comuna Constitución en un lugar estratégico donde va a quedar el nuevo cuartel de la segunda compañía. Felicitaciones y gracias por el aguante que han tenido de dos décadas a los amigos de la segunda compañía de bomberos de la Ciudad Constitución.